¿Cuál fue el ambiente en la ciudad? En 1868 en Bayamo, actualmente Ciudad Monumento Nacional, sobre todo eso los invitamos a conocer mucho más con Aldo Daniel Naranjo, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en la provincia. Aldo, ¿cómo fue aquel día? Este es un hecho memorable de la historia de Cuba, una página singular en la forja de la nación cubana, por cuanto se dominaba una ciudad. Pero a veces, en las narrativas de este suceso, se pierde de vista que el resultado de 40 horas de combate, las tropas que comandaba el general en jefe, Carlos Manuel de Céspedes, invadieron la ciudad, atacando todas las posiciones enemigas, rindiendo en ese tiempo el cuartel de infantería y dominando también el cuartel de caballería, rindiendo las bocacalles, los diferentes atrincheramientos preparados por el enemigo para evitar que los insurrectos dominaran la urbe. Es interesante que en Bayamo, durante esas 40 horas, se peleó a machete. Ahí está el comandante español, Juan Guajardo, para demostrar que efectivamente, de un machetazo, el patriota Antonio Bello le rajó en dos la quijá. De manera que Bayamo es también un monumento al heroísmo, al combate redentor revolucionario. Ya el 20 de octubre en la mañana, sobre las 10 de este día, la división La Vallamesa, bajo el mando del general Perucho Figueredo, invaden la plaza de la iglesia parroquial mayor. El pueblo estaba congregado en este espacio. Hay narradores que plantean que ya no cabía una persona más festejando la victoria. El frenesí era tan extraordinario que el pueblo comenzó a gritar consignas revolucionarias. ¡Viva la revolución! ¡Viva la independencia! ¡Muera España! ¡Viva el general en jefe, Carlos Manuel de Céspedes! ¡Viva Perucho Figueredo! Y en eso, inrumpe aquel hombre que había preparado, a petición del abogado, Francisco Maceo Osorio, el himno de la libertad, la vallamesa. Que ya muchos vallameses lo tarareaban, sobre todo la música. Pero este fue el momento, escogido por el gran compositor, para dar a conocer la letra. Esa letra que comienza diciendo el combate correcto vallameses. Esa letra que el pueblo esperaba, ansioso. Por eso el griterío de Perucho, la letra, la letra. Efectivamente, era el momento adecuado. Se había conquistado la libertad de la ciudad. Ahora no había ningún impedimento para que esos versos broncinios estremecieran la ciudad libre, pero también para que se expandieran por toda Cuba y el mundo. Es un himno de guerra, es un llamado permanente al combate. No solamente de los vallameses, sino de todos los cubanos. En sus análisis debe tenerse presente que el himno simboliza la nación cubana, porque la esencia del himno no es ese llamado a los vallameses, sino a la patria. Y los refleja de una manera tan hermosa y puntual, que tres veces remarca ese sentimiento patriótico al combate correcto todos los cubanos. La patria os contempla orgullosa. Morir por la patria es vivir. Por eso vallamos. Es el símbolo de esa forja de la nación, de ese momento en que eclosiona la patria revolucionaria, militante, en constante combate. Teniendo en cuenta todos estos factores de extraordinario patriotismo, ética, civismo, el gobierno revolucionario proclama esta plaza como plaza del himno nacional. Y este día, 20 de octubre, como día de la cultura cubana, como el suceso que Martí retrató como lo más memorable, como lo más extraordinario en esos primeros días en que nacía la nación cubana. Aldo, ¿cómo fue aquel momento? Perucho estaba sobre su caballo, miles de personas a su alrededor, pero era imposible que todos supieran la letra del himno. Este es un momento muy emocionante. Ciertamente, aquella multitud de enardecidas no conocía esa letra. Pero en el círculo estrecho de las amistades y familiares de Perucho Figueredo, sí se tarareaba esta letra. Y es interesante cómo ese pueblo conocía que efectivamente ya Perucho Figueredo había creado la letra. No habría otras razones explicativas para entender por qué el pueblo pedía aquella letra. Lo cierto es que Perucho estaba montado encima de su caballo, rasgó papel y escribió aquellos versos tremendos en que se llamaba a la redención de la patria cubana. Esa hoja pasó de mano en mano. Ahí estaba también la orquesta del maestro Manuel Muñoz. Y en ese momento se armoniza letra y música, al punto que la comitiva que acompaña a Pedro Figueredo a caballo, entre ellos, Carlos Manuel de Céspedes, Luis Marcano, Modesto Díaz y otros importantes dirigentes revolucionarios, dieron la vuelta a la plaza que ya Céspedes, desde el 18 de octubre, había bautizado como Plaza de la Revolución. Las consignas seguían estremeciendo los espacios emocionantes de Bayamo. Esas consignas llamaban a la lucha redentora por la libertad y por la soberanía. Aldo, entre tanto entusiasmo, entre tanta emoción, ¿se durmió ese día en Bayamo? El frenesí de los bayameses no permitió que prácticamente nadie durmiera esa noche del 20 para el 21 de octubre de 1868. Era tanto el entusiasmo. Llegaban habitantes de toda la región de Bayamo a dar el saludo, a brindar su esfuerzo a la batalla por la redención nacional. Bayamo estaba de fiesta y ninguna fiesta termina a la medianoche.